Sebastián Pérez Buquet ya está listo para ser titular con el Guadalajara Ahora hay que ver que decide Ricardo Cadena que necesariamente ya le tiene que mover a su once Donde y a que hora ver el partido del Guadalajara Ahora lo comentaremos, tenemos boletos también para ver el partido de Chivas Femenil y también el Tapatío ¡Chivas! 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 Saludos Chivas hermanos, bienvenidos una vez más a la Nación Chiva Gracias por estar con nosotros, hoy juega el rebaño sagrado Hoy veremos partido de nuestras Chivas, ojalá que hoy ya puedan sumar de a tres Es necesario que saquen el triunfo, porque si no, créanme, la presión está subiendo cada vez más Antes de hablar de esto, les recordamos, tenemos accesos para que puedan ir al partido de Guadalajara Femenil El día de mañana contra Querétaro, así que muy atentos a nuestros videos del día de hoy Mañana juega la Femenil, también igual que hoy juega el Varónil contra Querétaro También ellas lo harán, pero ellas van a jugar en el Acron Con el acceso que pueden ganar aquí en la Nación Chiva También pueden ir al partido del día domingo de nuestro equipo de Liga de Expansión De El Tapatío, así que muy atentos a nuestros videos del día de hoy en vivo Ahí estaremos regalando los accesos Es justo, se merecen estas chicas que se les esté apoyando Así que hay que asistir al Estadio Acron Bien, hablemos del equipo Varónil Que, pues bueno, yo sí creo de verdad que Sebastián Pérez Buquet ya está listo Y yo, créanme, soy de los que ha respetado a veces esta opinión De que a los jugadores jóvenes hay que darles cierto proceso No hay que dejarles la carga del equipo Porque a veces la verdad es que no soportan la presión Y de pronto se apagan En el caso de Sebastián Pérez Buquet Lo ha estado haciendo bien Me parece que si ya está listo Ya se le mandó al Tapatío Y en tan solo dos partidos ya era líder de goleo De hecho lo sigue siendo Todavía nadie lo ha alcanzado Pero seguramente ese liderato lo perderá muy pronto Quizá en esta jornada Porque él solamente disputó jornada uno Jornada dos con el Tapatío Eso le bastó para marcar cuatro goles Ahí sigue en la punta Pero ya no ha acudido a las convocatorias del Tapatío Porque está con el Guadalajara Yo creo que ya pide una oportunidad de inicio Yo creo que es necesario Porque la verdad es que cuando los meten de cambio A muchos jugadores Los meten cuando ya el partido está perdido Cuando el equipo ya está incluso a veces desesperado Y a veces poco pueden hacer Hay quien dice que este tipo de jugadores Los que definen partidos así los metas Faltando 10, 15 minutos Pueden mostrar algo Yo creo que Sebastián Pérez Buquet se ha mostrado Ahora creo que le vendría bien una oportunidad de inicio Vamos a ver que dice Ricardo Cadena El día de hoy Vamos a ver el posible 11 Pero antes de ello No se les olvide suscribirse a nuestro canal Si no son parte de la Nación Chiva Denle click a ese botón de suscribirse Denle click a la campanita de las notificaciones Para que les llegue el aviso Cada vez que haya un nuevo video aquí En la Nación Chiva Activando la campanita También les llega el aviso Cuando hay una transmisión en vivo Como las del día de hoy Así que si quieren accesos No se les olvide activar esa campanita Decíamos al inicio del video Que ya es necesario Que Ricardo Cadena haga cambios El sistema ya no le está funcionando En la parte baja me parece que bien Dentro de lo que cabe Yo sé que ha habido errores de mier Errores puntuales también de alguno que otro jugador Pero Guadalajara no recibe muchos goles El problema es de media cancha hacia el frente Y ahí es donde me parece que Ricardo Cadena Ya tiene que echar mano de lo que tiene En el partido contra Juventus Por ejemplo se vio muy bien el Charal Cisneros Que ahora que hacía mi posible once Yo quería ponerlo de inicio Pero no, no le veo lugar Con la alineación posible Que ahora vamos a presentar Así podría jugar Guadalajara el día de hoy En la parte baja les digo No hay mucho que moverle Salvo pues el castigado Luis Olivas Y hace una semana Bueno en la jornada anterior Que Irán Mier pues de plano le dieron banca Porque no está No está en su mejor momento El ajuste ahí en la defensa Yo creo que tendría que ser el Pollo Briseño Y podría jugar el Pollo Briseño Con el Tibas Sepúlveda y el Chiquete Orozco Con Alan Mosso lateral derecho Y el Chicote Calderón lateral por izquierda En el arco por supuesto que estará el Huacho En medio campo Beltrán yo les digo Ya yo creo que ya Sebastián Pérez Buquete Está para una oportunidad de inicio Yo creo que podría arrancar Ahí en medio campo Jugando también con el Piojo Alvarado Por derecha Adelante el Tepa González Y un Alexis Vega un poco más libre Como engancho Bien sumándose por izquierda Yo me imagino un cuadro Más o menos así Ricardo Cadena Le tiene que mover sobre todas las variantes Insisto en la defensa Como quiera el equipo Hay poco o poco O mucho Han logrado hacer Han recibido pocos goles Pero hacia el frente Hace falta alguna variante Algo de movilidad Que me parece la puede aportar Sebastián Pérez Buquete Incluso un Alexis Vega Como un jugador más libre Bueno Esto es lo que creemos desde este lado Hay que ver Hay que ver Que decide Ricardo Cadena Al rato Bueno En donde se va a poder ver este partido Uno más Que va por el sistema De cable restringido Bueno Por Fox Sports Pero esto no es cuestión de las chivas En esta ocasión Nada más en esta ocasión Porque el partido El local Es el Querétaro Se disputa en la corregidora Y bueno Los gallos tienen ahí El pacto con Fox Sports Que me parece Y hay que estar muy atentos Que solamente va a ir Por Fox Sports Premium Es increíble De verdad Pero bueno Hay si Nada que hacer Muy atentos Ya saben que al rato Nos conectamos Nos conectaremos Aproximadamente 6, 6, 10 de la tarde Para platicar con ustedes Y ahí también aprovechamos Para compartirles Algunos links A todos ustedes Quienes no tienen forma De verlo Porque no tienen Estos sistemas de cable Bueno Ahí ya saben Que les compartimos Algunos links Así que muy atentos A nuestra transmisión En vivo Del día De hoy Y no se les olvide Que mañana juega La Femenil 7 de la noche Ellas juegan De locales Este partido También va por Fox Sports Y también Por Chivas TV Y recuerden Tenemos accesos Al rato Los estaremos Regalando En nuestros videos En vivo Y les recuerdo Con el acceso Para el partido De Chivas Femenil Van a poder asistir También Al partido Del próximo domingo Entre el Tapatío Y los Leones Negros De la UDG La directiva En el caso De la Femenil Está haciendo Su trabajo Está requiriendo El apoyo De los aficionados Y la verdad Desde ayer Lo decía Y lo voy a seguir diciendo Estas Chivas Merecen El apoyo De su afición Merecen Que haya asistencia En el estadio Acron De verdad Si no hacemos Nuestra labor Este semestre Pues la verdad Es que no hay garantía De que para El próximo torneo Sigan siendo Los partidos De la Femenil A puerta abierta Ahora que hay oportunidad Hay que ir Bueno Chivas hermanos Nos vemos al rato Para platicar De toda la información Previa De el Gallos Blancos Contra Chivas De momento es todo Volvemos más tarde En nuestro video en vivo De la Nación Chiva Si te gustó este video Ayúdanos a compartirlo Gracias por seguir En nuestro canal Si no estás suscrito Suscríbete Y si quieres estar informado En todo momento De la actualidad Del rebaño sagrado Activa la campanita Y nosotros te avisaremos En cuanto algo importante Suceda en la Nación Chiva